Hola, bienvenidas y bienvenidos a Android 5x1 Os iba a preguntar si os estaríais preguntando que hay en esta caja Pero claro, ahora que lo pienso digo Pero si ya lo han visto en el título, ya saben lo que es Bueno, vamos a abrir la caja porque vosotros podéis pasar el vídeo a cualquier momento Y ver el unboxing de la forma que queráis Pero yo todavía no lo he visto Así que vamos a abrir la caja por aquí Tenemos un dispositivo que viene del fabricante Asus La primera colaboración, la primera vez que Asus nos manda un producto Y queríamos un producto un tanto diferente porque A ver, analizar teléfonos está genial Pero llega un momento en el que dices Uff, necesito que me dejen algo diferente Así que nos han cedido este producto Vamos a abrir la caja Bien, plastiquitos Vamos a sacarlo todo Madre mía, que cantidad Que packaging para que no se rompa nada En la caja ya os digo que no hay nada Eso sí, hay todo esto Todo esto Todo bien protegido Creo que no me va a hacer falta Me parece que no me va a hacer falta El cuchillito Así que vamos a proceder A la apertura de la caja O sí que me va a hacer falta No, ¿verdad? Ah, sabrá, sí Pensaba que se sacaba toda la parte superior Tatatachán Oye Packaging Muy zen Muy de la gama Me gusta Vamos a sacar la tablet Aquí la tenemos Oh, qué bonito acabado Me gusta Es plástico ¿Vale? Pero Estaba al revés El borde es acabado metálico No sé si es metal Creo que es acabado metálico Que no metal Que viene sin batería Ah, no Viene con batería Muy bien Asus Así me gusta Vamos a dejarla a un lado Y lo que tenemos ahora mismo es Voy a aportar también este plástico El cargador ¿Vale? Es un cargador normal y corriente Vamos a sacar este plástico Normalmente A veces los cargadores de las tablets Suelen ser cargadores Excesivamente grandes Pues en este caso no es así Es un cargador normalito Os voy comentando alguna característica Conforme vaya Sacando los cables Y tal La batería Por empezar por algo 4890 mAh ¿Vale? No sé si va a estar a la altura De muchas tablets del mercado Pero bueno Obviamente Eso hay que probarlo Tenemos aquí cable USB Micro USB Y si sacamos esto Pues ya No se puede sacar No hay más nada en la tablet No hay Libritos Ni hay instrucciones Ni nada Así que vamos a apartar la caja Que tiene una pantalla Bueno primero vamos con las dimensiones Quizás Creo que sea mejor 251,6 172 Y tan solo 7,9 milímetros De grosor Para un peso De 510 gramos Pantalla 10 pulgadas 10 pulgadas Resolución WXGA Es decir 1280 x 800 No es Full HD Ni es Quad HD 149 puntos por pulgada Procesador Intel Atom X3 C3200 De 4 núcleos Hasta 1,2 GHz Y una GPU Mali Y una GPU Mali 450 MP4 La CPU Perdón La CPU Está fabricada junto Es un trabajo conjunto De Intel Con RockShip RockShip es un fabricante De procesadores También Vale Así que bueno Eso es un dato Para los más Para los más geeks 2 GB de memoria RAM 32 de almacenamiento Y micro SD De hasta 64 GB Y las cámaras La delantera 0,3 megapíxeles Y la trasera De 2 megapíxeles Y bueno Tampoco vamos a hacer más largo esto Que es un unboxing Unas primeras impresiones El tacto de atrás Pese a ser plástico Me gusta Creo que está bastante bien Bastante bien cuidado Aquí tenemos un puerto Que es un pin Que vale para Conectarlo A un teclado Que Asus No nos lo ha mandado Pero bueno Que si queréis Podéis comprar aparte Porque no viene en la caja Un teclado Aquí tenemos la ranura El slot Para la tarjeta micro SD De hasta 64 GB Perdón El puerto micro USB Para la carga El jack de 3,5 Para los auriculares Un micrófono Aquí tenemos Los botones De volumen El botón de bloqueo Que he apreciado Que está como muy al ras O sea Cuesta un poco encontrarlo La cámara Y por este lado No tenemos absolutamente nada En la parte de abajo El puerto que os acabo de comentar Así que ahora falta Probarlo Y ver Por cierto La pantalla también lleva Protección Corning Gorilla Glass Si no me equivoco Creo que es de tercera generación Vamos a probarlo a fondo Y os traeré en cosas de 7-10 días El análisis en profundidad De esta Asus ZenPad 10 Y recuerda darle al like Suscribirte Si tú también lo has hecho Dejar tu comentario En la caja De comentarios Y compartir este vídeo Con todo aquel Al que creas Que le pueda llegar a interesar Y si estás en la versión móvil Recuerda que hay una campanita Donde puedes La versión móvil O en la aplicación de YouTube Hay una campanita Que si la pulsas Te llegarán las notificaciones Cada vez que suba Un vídeo a Android 5x1 Así que nos vemos En próximos vídeos Aquí En Android 5x1 Porque estoy aquí de gafas Y prometo hacerlo